Esta conexión de Santibáñez aquí a Quillacoyo, de 115.000 voltios, que asegura también la continuidad y la provisión de electricidad aquí para Quillacoyo. Está en la línea y en la dirección de garantizar el suministro eléctrico con esta interconexión que hacemos desde Santibáñez hasta aquí, hasta Quillacoyo, tiene ya completo el circuito para poder convertirse en una ciudad industrializada. Esta línea de transmisión de 115.000 voltios, que viene desde la subestación Santibáñez, recorriendo 23 kilómetros a través de diferentes torres de transmisión, llega hasta aquí, hasta esta subestación, que es la subestación Quillacoyo. El objetivo principal de esta línea de transmisión es dar confiabilidad, mejorar la calidad del servicio eléctrico y la cantidad de energía que podemos otorgar nos va a permitir llegar a lugares más alejados. Nos sentimos seguros ahora, no hay energía por demás, para poder abastecer a las familias, en los domicilios y también nuestros empresarios industriales que puedan ya venir a invertir en esta zona porque se garantiza la subestación de energía. Estamos muy agradecidos por el trabajo que hace por todos los bolivianos nuestro presidente Lucho Arce.